La Mítica Civilización Egipcia Evidentemente apuntan a que esta civilización alcanzó lejanas metas. Pero el enigma que les presentamos hoy es prácticamente desconocido. Se ha hablado de egipcios en América del Sur, en la isla de Pascua o en el lejano oriente. Pero nunca se había dicho nada sobre restos egipcios en Estados Unidos, en concreto en un emblemático enclave, el Gran Cañón. También allí los adoradores de Osiris pusieron sus pies o al menos ejercieron su influencia. Esta historia nos remonta al año 1905, más exactamente al 5 de abril, cuando el diario Femis Cacet publicó un extenso reportaje en el cual se daba a conocer el hallazgo de un enorme sistema de cuevas y túneles excavados en la roca del Gran Cañón. Los responsables del descubrimiento eran investigadores del Instituto de Missonia, uno de los organismos científicos más importantes del mundo y que marca las pautas del conocimiento aceptado oficialmente. De acuerdo a aquellas primeras investigaciones, y según confirmaban los especialistas del Smithsonian Institute, los restos hallados parecían tener su origen en Egipto. Se encontraron jeroglíficos con grafismos propios de la civilización del Nilo y también una cámara funeraria con momias embalsamadas al estilo de las de aquella cultura. En realidad, lo que se encontraba en las entrañas del Gran Cañón era una auténtica ciudad excavada en la roca. Pasadizos, cámaras, estancias... Se llegó a decir que podría albergar nada menos que 50.000 personas. Según las informaciones dadas a conocer, en 1905, a más de 30 metros de la entrada existía una sala en forma de cruz de varias decenas de metros de longitud y en la que se halló una estatua con la apariencia de un dios sentado y con las piernas cruzadas. Recordaba bastante, decían aquellas primeras crónicas, a la imagen de un Buda. Alrededor de este dios se observaban otras imágenes. Se trataba de figurillas más pequeñas hechas con una piedra dura semejante al mármol. Junto a ella se hallaron instrumentos de cobre, jarrones y urnas con piezas de oro. En definitiva, un descubrimiento realmente espectacular. Sin embargo, desde poco tiempo después de darse a conocer, no se volvía a hablar del asunto hasta que en 1995, el investigador David Hatcher Childress, del Club de Exploradores en del Mundo de Illinois, decidió estudiar el asunto. Sin embargo, el Instituto Smithsonian en primera instancia negó tener referencias de tal descubrimiento, pero Hatcher Childress localizó referencias exactas de este y otros hallazgos que venían a demostrar que durante años el Instituto había recibido piezas y restos arqueológicos que demostraban la influencia egipcia en las antiguas culturas de Norteamérica. Entre dichos restos se encontraban varios sarcófagos. A este respecto, F.M. Settler, director del Departamento de Antropología de dicha institución, escribió a Childress los siguientes pocos años después. No hemos encontrado los sarcófagos, pero tenemos notas que demuestran que los hemos recibido. Sin embargo, dichos sarcófagos acabaron siendo localizados, según confirmó la conocida institución científica. Pero los responsables de la misma aseguraron que el acceso a la sala en donde se encuentran está prohibido y sellado, pues teóricamente se encuentra contaminado. No es de extrañar, pues, que Childress y otros investigadores sugieran que existe una trama para ocultar la evidencia de influencias egipcias entre los antiguos pobladores de América del Norte. ¿La razón es? Childress lo tiene claro. Va en contra de las teorías aceptadas y de admitirse habría que revisar y reescribir la historia pasada de América.